Vamos a plantar calabacines Entonces ya tenemos Le hemos echado el sustrato a esta maceta Entonces vamos a a echarle los granitos de la semilla del calabacín Vamos a echarle la semilla del calabacín Vamos a ponerle varias en distintos sitios Porque normalmente la semilla del calabacín falla mucho O sea que no Entonces ya tenemos Por lógico La semilla plantada superficial Y ahora encima le echamos Le echamos un centímetro más o menos de compost Y aquí yo creo que no vamos a tener suerte Perdón Ahí ya está Ahí va Y ahora ya pues lo único que hay que hacer es regarla Se llega Un poquito Cogemos Y regamos un poquito No hace falta Regue mucho inicialmente en esta plantita Y ahora Es esta ¿Por qué no riego tanto? Porque ya la tierra viene bastante húmeda Bastante húmeda Efectivamente Ahí la dejamos Y ya puede esperar 10 o 12 días que crezcan los brotes y ya la iremos viendo Bueno Pues aquí tenemos los brotes de calabacín Que lo ha desarrollado pues en 5 días En 5 días ha desarrollado los brotes de calabacín Está bastante bien Está bastante bien Vamos ahora a trasplantar los brotes de calabacín que aquí en esta maceta nos ha salido como es lógico un montón de brotes independientes y vamos a trasplantarla aquí a esta maceta grande vamos a trasplantar pues yo creo que es mejor que se vea ahí y voy a trasplantarla a esta Así que vamos a hacer compost Ya hemos echado el compost en esta maceta y ahora vamos a intentar de sacar de aquí pues posiblemente a ver si yo puedo sacar aquí pues aquí tengo precisamente me parece que es mejor a esta bien bueno aquí tenemos ya la la maceta de trasplantar la planta que he visto mejor dejo la planta que he visto mejor ahora lo único que vamos a hacer es regarla vamos a regarla si es posible sin mojar sin mojar sin mojar las hojas yo creo que con este buen riego la tierra va bajando como es lógico pero yo creo que ya con esto tiene de momento suficiente bueno pues ya está solamente poner calabacín vamos a poner calabacín calabacín pues ya tenemos aquí como es lógico el calabacín plantado ahora esto lo iré haciendo en macetas más pequeñitas y ya veremos si es el mejor que haya pues lo voy después trasplantando a macetas más de momento esta aquí tal como está va bien esto es el calabacín pues después de un mes un mes un mes y algo así está el calabacín y aquí tenemos los calabacines pues ya tienen más de un mes estos calabacines tienen más de un mes pero están bastante bien están bastante bien aquí tenemos el calabacín ya con 44 días lo que pasa es que sigue siendo pues no crece mucho el calabacín en verdad no crece lo suficiente pero bueno ahí tiene ya 44 días aquí tenemos el calabacín que ya tiene pues me parece que son 51 días el calabacín 51 días el calabacín ya lo tenemos 51 días y perdón y ya tiene pues 20 centímetros de altura 51 días 20 centímetros de altura bueno pues aquí tenemos una maceta grande ya la he llenado de compost y vamos a trasplantar el calabacín de esta maceta más pequeña porque estoy viendo que va creciendo bien pero es conveniente de trasplantarla ¿eh? conveniente de trasplantarla así que voy a voy a a trasplantarla meteremos meteremos aquí al filo para no se nos estropee la no se nos estropee las raíces ¿eh? porque vamos a ver aquí ahí llevamos ya las raíces las metemos ahí bien y le echamos un poco más de compost aquí para completarla bueno pues ya tenemos trasplantada en esta maceta ya lo tenemos trasplantado completamente ahora vamos a ponerle su platillo para que no se nos cuando drena por lo menos que no que no se nos vaya el agua sino que lo mantenga en el platillo y así va absorbiendo la humedad ¿eh? voy a regarla un poco voy a regarla sin darle a si es posible sin tocar sin que el agua no toque la ahí estamos bien ya está centrada y esperemos de que agua un buen tronco y nos dé fruto cuando llegue el tiempo ¿eh? esto tarda todavía bueno pues entonces vamos a ver si tengo por aquí la pues ya está bueno aquí tenemos plantado el calabacín pues desde que se plantó 58 días hacen ya y tiene una altura más o menos de sobre 40 centímetros ¿eh? de momento yo termino aquí los vídeos hasta que ya una vez que sea que ya empieza a dar su fruto pues entonces haré otros seguiré haciendo vídeos sobre el calabacín ¿eh? así que solamente decirle eso que va muy bien ¿eh? las hojas tienen están bastante bien eso algunos cortes de algunas hojas que no no interesaban y y de momento parece ser que es el que más me está creciendo de todos los calabacines de toda la semilla de calabacín que había metido así que hasta otra ocasión que había metido